En cada poesía va un pedacito de mi sueño. Que afloran de mi corazón a la vida desnuda del diseño. Recojo entre el fuego de los días ese siste y de culta en melodías. Como una flor que crece en el camino, en el jardín de los sueños del destino. El eco de una voz ausente en el espejo que te informa el inconsciente. El ocaso de un amor, en la lejanía. Un adiós que se entibia en poesía. La soledad, en la soledad y la tristeza. Esa sombra, la primavera, plenitud de la belleza. Canto al alba de los días estivales y a la caída de los ojos otoñales. Soy alegre, luchadora, pero fantástica en el fondo. Más hay un silencio en la noche oscura. Y se contempla el cielo libre en la altura. Lleva al medroño instante de la amargura. El agua, con su chorro de frescura y sueño. Entre rayos blanquecinos de la luna. Y un bello amor, un bello amor como única fortuna. El agua, con su chorro de frescura y sueño. El agua, con su chorro de frescura y sueño.